Dios les bendiga mis hermanos, estamos aquí en la Yaguasa, vemos como la comunidad está sacando los electrodomésticos, todo lo trate mis hermanos, se les fue, el agua llegó hasta arriba, esta es la casa de la sielva, gloria a Jesús. Hasta allá arriba, wow, hasta el techo mis hermanos, todo, todo se dañó, todos los trastes, y así están todas las casas de esta comunidad, ellos están sacando un poco de agua, pero es que por más que saquen el agua, la estructura, todo se está destruyendo, díganme algo sielva. Bueno, mi nombre es Ángela García de León, vivo aquí en Guaritano, Calle de Yaguasa, la 10 Tarea, nosotros somos como más de casi 100 invitantes que vivamos por aquí, estamos todos, perdimos todos los aguares, nos quedamos chepas con las que teníamos puertas, y mira la condición que estamos, se nos dañó toda la ropa de los niños, la nevera, cama, muebles, todo, en chepas podemos salvar la vida de nosotros, Mira como están las sábanas, las ropas, todo, mira, ahí está todo afuera, todas las ropas se fueron, la cama, afuera, muebles, todos, con el rol todo dañado, queramos mando ayuda, que nos ayuden, en el nombre de Jesús, porque Jesús es dueño de Dios, y estamos agarrados de Dios, para que Dios sea, que nos sufra nuestra necesidad, en el nombre de Jesús. Amén, mis hermanos, están viendo la condición, por aquí su hermana pastora Pamela Guillén, le hago un llamado a todas esas personas que nos siguen, al gobierno, porque el gobierno hace una parte, pero hay muchas, muchas cosas que no llegan, que no llegan a esta comunidad, entonces necesitamos ayuda de las autoridades, y de aquellos hermanos también, que se encuentran en países desarrollados, porque aquí la ayuda es escasa, necesitamos. No ha venido nadie, por aquí no ha venido, mira la condición que estamos, no ha venido nadie, a ninguno de los que estamos, se nos ha afectado a todos los hombres de aquí, nadie ha venido a ellos, ni nada, estamos aquí abandonados, como es del gobierno. El gobierno, el gobierno casi no ha venido, hermano, por eso vinimos aquí, vamos a comenzar a trabajar, con lo que tengamos amor, necesitamos ropa, electrodoméstico, con lo que usted pueda ayudar, ahí va a estar mi número, más 1-809-478-0213, con lo que nosotros tenemos en la casa también, vamos a venir a ayudar a esta comunidad, porque lo necesita, hermano, muchas personas perdieron su casa, sus hogares, perdieron todo, y nosotros ahora tenemos que demostrar quiénes somos en el Señor, así que vamos con lo que pongamos, con ropa, vamos a ayudar a esta comunidad, esto es en la Yaguasa de los Guaricanos, Santo Domingo Norte, las 10 tareas. Está cerrada esa, está cerrada esa, no, por eso estamos mirando, a ver por aquí, mira, mira el colchón del niño, el colchón del niño, mire cómo que está ahí, mire, esa es otra casa ahí, mire las ropas, mire todas las ropas, cómo están, mire, esta fue una orden de la casa, que fueron afectadas también, donde todos se les dañaron, su estufa, su cama, mire cómo se encuentran, el lugar, el estado que están, mire, mire, todo fue mojado, mire cómo están sacando ellas todavía el lodo, mire, mire, todas las ropas, la que fue hasta arriba, que se llenó. Ahí va la pastora, que está haciendo un reporte, Madre, eso es para allá también, toda esa casa que están ahí, eso es en un dos de agua, todo eso. Estamos haciendo un reporte para que vean, ponte de este lado, porque la luz. Estamos haciendo un recuento, mis hermanos, pero esto es solamente un poquito de lo que ha acontecido, porque es demasiado fuerte, necesitamos ayuda aquí, en este lugar. Dios bendiga, buenos días. Es imposible, es la iglesia, es la iglesia, Apocalipsis 2015.2, esa es la iglesia que, la iglesia hija de la de nosotros. Dios bendiga, pastor. Al pastor también se le llenó la casa. Pastor, lígase algo ahí, por favor. No, 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 no. Si de que se quedan todos los instrumentos se dañan, la bocina. guau es el púlpito en la casa de año todo la ropa y todo se dañó en la iglesia la vida y en todo el pastor se le dañaron todos los trastes de la casa todo ese nuestro líder mi cuñada ellos tuvieron que estar con nosotros noche en la casa porque todo aquí se llenó todo eso mis hermanos los trastes de la gente todo lo están sacando para afuera todo se le dañó ya ustedes saben todo lo están sacando para afuera